El Castillo El Castillo La Lealón, quinta carrera, gran clásico, 330 metros, asoma al frente por el centro de la pista, el tres castigos viene cargando por dentro, el dos Peter Pan, 100 metros, asoma al final, mantiene la ventaja sobre el dos Peter Pan y el uno, Peter Pan, ¡viste la cruz! ¡Vamos! 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 No se ve caballo. ¡Vamos con castigo viejo!